Dice que se veía el desastre, ¿no? No lo sé. Bueno, tenemos que defender porque es un índice que está la gente. Bueno, vamos a colaborar. Y que ahorita viene una pirámide, que es un máximo nivel, un máximo nivel, un máximo nivel, un más que ya le entiendo. Pero el tiempo se voit para el que le... De un espacio aquí. De un espacio ahí, Gustavo. ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Suscríbete al canal!